Homo hominilupus Homo hominilupus El hombre es un lobo para el hombre Homo hominilupus es una locución latina que suele utilizarse para hacer referencia a las atrocidades cometidas por el ser humano hacia otros seres humanos suele utilizarse cuando somos violentos, agresivos e inhumanos pero esta expresión ni hace justicia a los lobos que se encuentran entre los animales más sociales y cooperativos ni hace justicia a los seres humanos Solemos comparar nuestro comportamiento con el de nuestro pariente más cercano el chimpancé este animal es conocido por su agresividad y su territorialidad se conocen, se han documentado ataques y guerras entre diferentes grupos de chimpancés ataques en los que se mata a un miembro de un grupo enemigo por el simple hecho de haber entrado en el propio territorio y guerras en las que se responde a este tipo de ataques persiguiendo y matando a todos los machos del grupo enemigo a lo largo de varios años estos comportamientos podrían indicar que la violencia que mostramos es algo innato que forma parte de nuestra naturaleza sin embargo, sabemos de la existencia de los chimpancés desde hace siglos y estos comportamientos solo han sido observados unas cuantas veces y tras décadas de estudio además, llegar a esta conclusión implicaría estar olvidando a nuestro otro pariente más cercano el bonobo el bonobo está tan emparentado con los seres humanos como los chimpancés sin embargo, muestra un comportamiento totalmente diferente mientras que el chimpancé resuelve sus problemas con violencia el bonobo disipa cualquier tensión que pueda surgir en su grupo con una sexualidad que haría parecer a hippies y romanos por igual pero, no todo es blanco o negro luz y oscuridad por supuesto, los chimpancés también cuidan de miembros de su familia heridos limpiando sus heridas o ayudándoles a conseguir alimento cuando no pueden por sí mismos y por supuesto, existe también la competitividad y la violencia entre los bonobos entonces, ¿qué? ¿soy bueno o malo? los seres humanos somos competitivos pero también cooperativos somos agresivos, violentos y egoístas pero también pacientes, tolerantes y generosos por tanto, culpar a la naturaleza de nuestros peores actos y aplaudir nuestra humanidad en los mejores es incoherente la competitividad ha sido clave en nuestra búsqueda de poder para conseguir alimento o reproducirnos con éxito pero la cooperación también ha sido clave cuando buscábamos seguridad, cuidados o ayuda y esto aplicaba hace 100.000 años pero también aplica hoy queremos destacar en clase, en el trabajo o en nuestro grupo de amistades pero queremos seguir formando parte de ese grupo no podemos justificar las atrocidades que cometemos diciendo simplemente que somos así ni podemos obviar los enormes sacrificios a los que somos capaces de llegar por ayudar a otras personas diciendo que no sirven de nada en definitiva, nuestra mejor y nuestra peor cara son parte de quienes somos de nuestra naturaleza de lo que significa ser un ser humano por eso, ¿qué cara decidamos fomentar? que el simio interior el chimpancé o el bonobo decidamos alimentar no es más que una elección que debemos tomar mención de honor para la silla verde que no es mía pero me ha venido de maravilla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!